¡Ahhh! Poco después de los 7 minutos y antes de llegar al octavo, ya Lobos Guap está ganando 1 por 0. Otra vez a partir de Rui Rubacaba con una buena pared. ¡Ay! El gol de Lobos en un terrible error. ¡Gol de Lobos! María Tarando simplemente le entregó la pelota para el doblete de Abigail de Jesús. ¡Ay, creo! ¿Por qué? Alcance juega del alo izquierdo y... ¡El remoto! ¡Viene el golazo! ¡Gol! ¡Viene el golazo! ¡Ahhh! ¡Viene el golazo!